Música Bueno, concejal de consulto sobre cómo se prepara para este nuevo desafío presidiendo el cuerpo. Es un desafío que tengo ganas de encarar, hay que esperar al 10, que sea votado, por lo que tengo entendido, hay un consenso generalizado de los concejales, tanto del oficialismo como de la oposición, acompañar mi candidatura a la presidencia del Consejo Deliberante, que es un orgullo, acabo de despedirme de la Comisión de Planeamiento, que es la que presido. Así que feliz, contenta y con ganas de poder llevar un Consejo Deliberante abierto con un consenso entre todos los partidos políticos. A la hora de construir consensos con un bloque que tiene quórum y mayoría propia, ¿cómo es el ejercicio para que las minorías estén representadas cuando no hace falta su acompañamiento para aprobar proyectos? No, por eso. Creo que debemos trabajar el doble, porque sinceramente, o sea, sí tenemos los votos en una sesión, pero sí tenemos que trabajar en cada una de las comisiones para que la oposición también tenga su punto de vista en cada uno de los proyectos que vamos a subir a las sesiones, cosa de que se pueda escuchar. La otra parte, creo que el compromiso del bloque oficialista va a ser doble, el trabajo va a ser doble, porque más allá de que tenemos los votos, en una sesión hay que trabajar en conjunto, esa es la idea. El rol que quisiera que tenga el cuerpo durante su presidencia. Sí, mirá, eso todavía no me lo planteé, sí son cosas que en el Consejo Deliberante de Pinamar se hizo, en algún momento se sesionó en la Sociedad de Fomento de Ostende, se salió a instituciones, se hicieron las sesiones a la mañana, se hicieron las sesiones a la tarde, a la noche. Deberíamos, o sea, eso no te lo puedo decir hoy, porque debería sentarme con por lo menos presidentes de cada bloque para ver cómo vamos a hacer de acá en adelante, cuál es la idea de ellos de cómo seguir con las sesiones. Sí, me gustaría, por supuesto, el cargo de presidenta es tener un Consejo Deliberante abierto, esperemos que la pandemia nos permita, no es que nunca ha sido abierto, sino el problema de la pandemia, tuvimos que restringir las entradas al Consejo Deliberante, espero poder abrirlo y, por supuesto, cualquier vecino que tenga alguna inquietud o algo, será bien recibido. ¿Cuál cree que debería ser el verdadero rol del legislador, independientemente de trabajar la normativa? No, el rol del legislador es estar con la gente, o sea, nosotros representamos a la población, no representamos más allá de que por ahí nos eligen por un partido político, hoy representamos al vecino, entonces el rol del legislador, además de legislar y estar siempre atento a lo que por ahí, la necesidad del vecino es estar en la calle con el vecino, es más que nada, ese es el rol del legislador, por ahí sí, a veces utilizar los medios de comunicación para tener una mejor llegada y todo eso, pero sí es estar en la calle con el vecino. Gracias. Gracias. Gracias.